Y ahora Nos volví a ser acompañados Y sentí en lo que yo siento Juntos con mi ilusión Donde sentimos Seguros No hay que hacer Y Dios Al que un día Se ha dado amor Y reírnos Del amor Cuando nos venga A buscar Y nos llame A los dos juntos A la vida En el mismo lugar Porque Pedirnos De amor Gracias De amor De amor no haya nacido creíamos nunca que a esa mansión en el viento nos podrías acompañar de ti sentir lo que yo siento y reírnos del amor cuando nos vengan a buscar y nos llame a los dos juntos para ir al mismo lugar no deber de irnos del amor cuando nos vengan a buscar y nos llame a los dos juntos para ir al mismo lugar no deber de irnos del amor y nos muchas gracias un servicio de autos y es un servicio de autos que nos está en la juventud la tercera vez la tercera vez de la vida las más grandes las más grandes las más grandes las más grandes ¡Los hombres trabajan! ¡Alto es una gran céntra! Gracias.